Hablar de disipadores y demás elementos de importancia en el mundo de la tecnología, al menos desde la parte de los computadores y demás elementos electrónicos que usualmente necesitan enfriarse de alguna manera debido a que los procesadores, ya sea gráficos o diferentes tipos, usualmente generan calor debido a su aleación con respecto a la tecnología que se implementa para su desarrollo electrónico. Esto usualmente lo vemos en la impresión de silicio a la hora de ver por ejemplo procesadores principales o directamente estos memorias RAM a la hora de verificar digamos cómo es su desarrollo y su calidad de producción, al menos desde este primer punto de vista. Pero para no alargar mucho estos elementos usualmente lo tenemos es los principales al menos de la parte de los computadores que son por aire y por agua. Que usualmente los de agua pues vienen con una integralidad de desarrollo con muchísima más producción debido a la complejidad con la que usualmente se desarrollan y se fabrican. Pero para el día de hoy tenemos un bebé bastante interesante que vamos a ver directamente en este momento. Entonces quédense a ver este vídeo y conocer esta belleza que la verdad es de una calidad muy muy premium. Vamos allá. Hoy como tal lo que tenemos al menos desde esta primera unboxing y review de este pequeño disipador porque pues es muy muy pequeño. Miren mi cabeza y miren el tamaño de esta cosa que al menos desde su fabricante lo hace como uno de los mejores disipadores de aire de la marca Noctua que vamos a ver estas primeras impresiones y conocer qué tal es, al menos en este primer unboxing de apoyo para conocer un poquito como viene este disipador de aire que es un proyectico que tengo a futuro que ya lo van a ver en el canal con respecto a ciertas mejoras por computador actual de mesa pero vamos a abrirlo y ver qué tal viene en este primer preámbulo. Como tal la caja porque si en este canal siempre vemos todo, la caja por fuera viene muy bien desarrollada con su serigrafía totalmente marcada en el condicionamiento de que está basado en el NH-D14 que era la generación anterior de este sistema de ventilación para computadores de mesa de la marca Noctua que es una marca pequeña pero que desarrolla los mejores disipadores de aire en el mercado para su desarrollo tecnológico lo cual me parecía muy muy interesante y que siempre que ya desde hace algunos años me había dado la opción de conocerlo aquí en el canal y enseñárselo a ustedes. Esto pues obviamente por referencia al grande y gentile que es como padre de este canal, llamémoslo así pero pues que tenemos a la hora de abrirlo en el preámbulo tenemos una, dos y tres cajas vamos a ver primero pues la inicial que es lo que viene acá para conocerlo de preámbulo tenemos esto es muy premium como podemos verlo o sea de por sí es una marca Noctua es una marca que genera cosas demasiado demasiado pro donde tenemos pues unas primeras recomendaciones customización de desarrollo para la parte de AMD y aparte esto es lo bueno de ahorita que tenemos la posibilidad de mejorarlo o actualizarlo que ya viene actualizado con la nueva generación de intel que es esta generación 12 que ya trae el chipset 1700 para su ubicación sin problema a pesar de que este nuevo procesador es un poquito más esto rectangular que lo que nos tenían acostumbrados anteriormente usualmente miren si ustedes ven tenemos hasta hasta la firma de que del principal encargado de la marca como les digo esto es una marca no muy grande pero que son muy muy premium al menos acá lo que tenemos es principalmente unas bases para lo que viene a ser estas primeras engranajes para el desarrollo de la ubicación en la ubicación en AMD o en la parte de Intel tenemos estas chapas aquí tenemos por ejemplo las chapas también para la ubicación de los elementos de los gigabytes que ya los vamos a ver a continuación y una atornillaría base para su instalación principal aquí tenemos otros engranajes pues ya los engranajes pues ya sería ver en el manual como lo dice acá pues para ver digamos desde diferentes aspectos bien desde Intel desde MD y poderlo ubicar mucho más fácil esta usualmente que tenemos acá es para la línea de Intel que usualmente tiene en la parte de atrás ya viene la chapa así y se pone detrás para ubicarlo de esta forma entonces es mucho más fácil es mucho más práctico pues viene con todo todos los juguetes viene con todo 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 mira 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 esta belleza de estos de estornillador o sea se nota que estamos hablando de cosas bastante premium aquí tenemos como tal pasta térmica unos cables de conexión para la parte de ventilación que todo viene súper con serigrafía de la marca que me encanta me encanta me encanta que viene súper rematado vamos a verlo así a primera vista y les muestro a ustedes ok amigos por estas cositas es que uno compra esto ya miren es una chapita de la marca Noctur para poderlo pegar digamos en el computador en la base de y ese o sea es metálico estamos hablando de que no es un sticker como usualmente la Intel o nos trae AMD sino que estamos hablando de algo pro estas conexiones que usualmente son para ventiladores en el caso de que necesitemos estas conexiones extra que bueno usualmente son necesarias o a veces no pero de igual forma el disipador lo trae para que ustedes no les haga falta tenemos pasta térmica de la marca Noctur que ya la iré probando cuando se haga la instalación tenemos esta doble conexión también justo y necesaria y tenemos las engranajes para la parte de los ventiladores que son unos alambres sencillitos pero que bueno simplemente son para la conexión que todo está justamente en el manual técnico de la instalación a simple vista solamente aquí tenemos las chapitas otras y la parte de la instalación de igual forma aquí nos dice que es lo que trae a simple vista pues que es lo que necesitamos sobre esto aparte que tenemos tenemos un ventilador como tal de la marca la marca Noctua que es un NH de la misma referencia que solo miren esta belleza de que de ventilador además que es considerado uno de los más silenciosos comparado a los que tengo solo uno vale 100 mil pesos mientras que los que yo le tengo instalados cada uno vale 30 mil aproximadamente este ventilador pues obviamente trae su conexión sencilla para tarjeta madre esto es de cuatro pines sencilla y ya viene ahí para conectarlo bien me encanta que todo el cable viene con una terminación o una superficie de acabado en goma e igual todas estas referencias de las conexiones entre ellos estos por ejemplo estos elementos de goma para evitar de que se dañe la pasta y que la superficie dura quede sin contacto directo al menos sobre la caja donde se vaya a instalar estos son un poquito más grandes entonces hay que tenerlo en cuenta según la caja que compremos para verificarlo y aparte pues tenemos la joya de la corona es pues principalmente el disipador en sí como viene como se abre esto yo ya lo había abierto la verdad porque son ansias el esperar no me gusta no tengo la forma esto la verdad miren esta como es esta mierda miren esta cosota suena muy mal pero es que miren esto o sea aún estoy siendo más grande que mi cabeza y aparte tenemos otro ventilador justamente en esta zona para ubicarlo y vemos que queremos ubicarlo acá o queremos ubicarlo hacia acá problema y pues se instala en este disipador que la verdad pues dicen que con uno solo ya es suficiente entonces veo mucho problema usualmente las y vemos las arandelas que teníamos atrás es para retirarlo y pues poderlo quitar de manera sencilla y más práctica de hecho aquí podemos quitar el ventilador tenemos el otro ventilador de Noctua para como usualmente se ponen los ventiladores es muy sencillo la cara limpia es la que absorbe el aire y la cara pues donde tenemos la demarcación usualmente de todo lo que viene a ser la marca pues bota al aire es muy sencillo de hecho el mismo el mismo margen de esto de esta telegrafía que viene demarcada pues lo indica por tanto problema pero yo quiero que vean de primera mano como es esta cosa enorme o sea aquí tenemos la base aquí se pone encima de esto o sea esto va así y acá abajo usualmente va el conector del procesador o sea el procesador va acá y se instala pues de manera que la superficie quede conectada sobre esta chapa esta chapa la que viene justamente pegada a el procesador en sí a la hora de hacerse la instalación correcta de este disipador como les digo es totalmente por aire pero pues como no o sea esta cosa como no va a enfriar de una manera correcta si es enorme una cosa inmensa entonces de por sí ya sabemos que la calidad se nota todo es en aluminio recordemos que estas zonas de acá son los git bytes en esta zona y estos son los puentes de las conexiones para que el calor se pueda disipar justamente de manera mucho más balanceada usualmente estos elementos son en aluminio en cobre y si se quisiera hacer de mejor calidad pues tenía plata o en otro material metálico que fuese mucho más receptivo para que el calor se disipara mucho más rápido pero aún así en aluminio queda muy bien usualmente dentro de estos como paneles o barras o tubos usualmente tenemos eso como un gas un líquido especial para que la disipación pueda ser mucho más rápida y se condense sobre toda la base de desarrollo pues de lo que vienen a ser las git bytes o las circuitas de estas zonas y pues el calor se disipe de manera sencilla por aire sin problema pero bueno amigos ahora este era un pequeño unboxing de cómo es este disipador un disipador bastante premium que la verdad ya lo iremos ubicando y mostrando cómo es su instalación es como un unboxing rapidito para mostrarles cómo viene espero les guste este video este tipo de contenido en el sentido de que estamos haciendo pues cosas mucho más digamoslo así prácticas esta forma de grabarme así pues creo que a mí me gusta espero a ustedes les guste y nos vemos en un próximo video para ver nuevas cositas que les pueda dar interés a ustedes les mando un abrazo y nos vemos muy pronto ya saben un abrazo un abrazo